¿Cómo hacer un proyecto de periodismo multimedia? Con la tecnología cambió la forma de hacer periodismo. Nació, por ejemplo, el periodismo multimedia. Una manera de informar de forma clara y concisa, usando diferentes recursos como el texto, el video, la imagen y el sonido, de manera convergente. La idea es contar historias de manera audiovisual y que la información sea recibida de distintas formas. Y lo mejor es que no es difícil. Lo que antes requería mucho tiempo y dinero, hoy es posible con una computadora o un celular y conexión a Internet. ¿Por dónde empezar? Primero pensá sobre qué va a tratar tu proyecto. Podés producir notas sobre un solo tema, como música o videojuegos, o decidir tratar muchos temas distintos que sean de interés para tu escuela, tu barrio o tu ciudad. ¿Qué tener en cuenta? Lo mejor es que empieces tu proyecto con una investigación y hagas una curación periodística. Es el trabajo de buscar, filtrar y seleccionar información de calidad, analizarla e interpretarla. Los datos de varias fuentes permiten saber qué preguntar en una entrevista, qué imágenes utilizar para acompañar un texto o qué datos incluir. Si vas a trabajar solo con Internet, cuidado con las fuentes. Gran parte de la información en la web es incorrecta o falsa. Es importante chequear que las fuentes sean confiables, que verifiques la información y cites las fuentes que consultaste. En caso de utilizar imágenes o videos, comprobá que sean de uso libre. ¿Cómo comenzar a generar contenido? Empezá con pequeñas piezas como, por ejemplo, una nota escrita, una entrevista filmada o grabada con el celular. Con el celular podés tomar notas, buscar información, contactarte con entrevistados, grabar entrevistas, grabar videos, sacar fotos y publicar el material. Cuando tengas algo listo, compartilo. Podés usar blogs o redes sociales. En estas plataformas tenés la posibilidad de que los usuarios te dejen mensajes y compartan los contenidos para que lleguen a muchas más personas. Actualmente, cualquiera se puede convertir en productor de información. Y gracias al teléfono celular, ser cronista y estar en el lugar indicado es mucho más simple. Podés empezar ahora mismo. ¡Gracias!